Un grupo de padres de familia del segundo grado del nivel primario, turno mañana, de la Institución Educativa 0019 de Tarapoto, llegaron hasta la UGEL San Mardín para exigir a las autoridades una explicación sobre la suspensión del contrato a la profesora Bedit Guivín Romero, quien fue designada para ocupar la vacante del profesor Leonardo Chujandama Gaviria. Quien es docente nombrado en dicha plaza, pero se encontraba en campaña para ocupar la alcaldía en la localidad de Wimbayoc. Se mostraron indignados porque sus hijos estaban acostumbrados a su maestra y de un día para otro fue cambiada. Enio Archante Córdoba, padre de familia, mostró su preocupación y respaldo a la docente contratada que fue removida para dar dicha plaza al virtual alcalde. Dijo que era una injusticia que el docente regrese a su plaza, a pesar que Bedit Guivín tenía un contrato hasta diciembre del presente año. En realidad, aquí en las afueras de la UGEL, interponer una denuncia directa y más que una denuncia, una incomodidad. Y no me señalan Chante Córdoba, soy padre de familia de la institución educativa 0019, integrante del segundo grado de primaria, turno mañana, acompañado de los integrantes del aula. La señora Patricia, soy de padre. Entonces, el motivo de esta pequeña incomodidad que está sucediendo en la institución educativa 0019 es por la forma introspectiva como un profesor de nombre Leonardo Tujandama Gaviria, en donde si bien es cierto, el señor, su plaza es nombrada en esa institución, correcto. Pero el año pasado, obviamente, nunca lo hemos conocido, nunca, no tenemos nada contra él en absoluto. Pero hoy, ayer, para hoy día, nos hemos enterado que es su plaza de nombramiento. El año pasado, esa plaza, debido a su ausencia, se contrató una profesora de nombre Bedit Guivín Romero. Entonces, en donde se ha creado un presupuesto, tal como dice el contrato, se ha creado un presupuesto para la profesora, como dice la resolución, hasta el mes, hasta el mes, como se llama, de diciembre, en reemplazo del señor Leonardo Gaviria Tujandama. Señaló que desde el martes, el docente Tujandama asumió sus funciones, dejando de lado a la maestra contratada. Prácticamente hay un presupuesto para la profesora. Pero bueno, resulta de que ayer, como voy a reiterarlo introspectivamente, el señor, el profesor nombrado Leonardo, Tujandama viene conmemorando de la UGEL, diciéndole que va a ocupar su plaza. Entonces, pero obviamente, el director, como también los padres, desconocíamos la realidad de esta situación. Entonces, bueno, no le quedaba otra cosa que el director de la escuela cumplir con la orden de la UGEL. Pero vayamos a un trasfondo. Si la profesora tiene un contrato hasta el mes de diciembre, segundo, el señor no le afecta porque él tiene su presupuesto como nombrado. Entonces, ¿qué razón hay como para que regrese de frente a su plaza pudiéndole dar alternativa a la UGEL? Y encima la UGEL, a través, presumo que la oficina de personal, que es el que da lo memorando, no se habrá dado cuenta de que la profesora que estaba reemplazándolo, la plaza del señor Leonardo, ya tenía presupuesto y listado contratado hasta diciembre, desconocemos. Resulta de que, por obvias razones, en redes sociales, nos hemos dado con la sorpresa de que el profesor Leonardo Chujandama Gaviria ha sido electo como alcalde en el distrito de Iguimbayó. Ha sido electo. No tenemos nada contra él, no lo conocemos, y más bien al contrario, nos parece raro de que él venga introspectivamente, abusivamente, arbitrariamente, y que la UGEL avale con un memorando de recepción. El padre de familia señaló que consideraban injusto lo que la UGEL hacía con sus hijos, cambiarles de maestro de la noche a la mañana. Los niños lloraron tras enterarse que su maestra había sido retirada. Cuando hemos hecho las indagaciones, la UGEL lo único que se avala es decir, la ley orgánica le ampara y todo nombramiento por encima del contrato, el señor es su plaza y tiene que regresarlo. Está muy bien, correcto, está muy bien. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que la ley orgánica puede ser mal utilizada con aval de la UGEL sin tomar en cuenta que hay una plaza? Muy bien, ya hemos hablado de la parte orgánica, ya hemos hablado de la parte docencia, ya hemos hablado de la forma arbitraria. La pregunta del millón es esta, la pregunta del millón. ¿Dónde deja la UGEL como ente regente de la educación de Tarapoto? Y también hago un llamado a la Dirección Regional de Educación. ¿Dónde deja la Dirección Regional de Educación el impacto emocional de nuestros hijos? ¿Dónde lo deja? En donde prácticamente aquí se ve como nuestros hijos, el día de ayer, ante toda esta vicisitud, ya ha sido prácticamente, nosotros ha puesto una sorpresa, que como los niños han empezado a llorar, saber que su profesora ya no va a estar. ¿Dónde deja la UGEL? ¿Por qué la UGEL avala mal utilizando la ley orgánica? Y que ellos, conocedores de que esa plaza, esa plaza tiene presupuesto para una contratada, y que el mismísimo señor Chujandano también se le otorgó un desplazamiento a Huimbayo. Y para utilizar eso, para utilizar ese desplazamiento, postula la alcaldía y hoy es eléctrico. Hoy en la actualidad ya es eléctrico. O sea, la productora tiene el contrato de diciembre. Tiene el contrato de diciembre, tal como está su resolución. Tiene que cumplir eso. Y tiene que cumplir eso, porque se supone que ya hay presupuesto. Entonces la pregunta es, ahora, hagámonos la prerrogativa, ¿dónde va ese presupuesto? ¿Lo recortarán o se quedará acá? Pero al fin y al cabo, es arbitrario. Segundo, ¿por qué la UGEL avala, avala el retorno de un profesor? Y obviamente que por ahí, dentro de los manejos orgánicos, dicen que el profesor, para que le amplíen la licencia, porque ahora ya es autoridad, y no pierda su plaza de nombramiento, tiene que tener tres meses en su plaza. Ahora, si tanto interés tiene, si tanto la UGEL avala o apoya a sus agremiados, a sus docentes, entonces, ¿por qué no lo traen acá? Que apoya en la UGEL, en el periodo de los casos, y no afecte un contrato. Y segundo, la parte más importante, porque nosotros como padres, hablamos por nuestros hijos, no hablamos por la institución, no hablamos por la docente, hablamos por nuestros hijos, y nuestros hijos están siendo afectados. Para conocer su versión, nuestro equipo de prensa, buscó al profesor, Leonardo Chujandama Gaviria, en la institución educativa 0019 de Tarapoto. El director del plantel, profesor Wenninger Meléndez, dijo que el docente, no deseaba dar ninguna declaración, pero explicó a grandes rasgos sobre la plaza vacante del docente cuestionado. No quiere venir el maestro. ¿Ah? No quiere venir el maestro. ¿Pero usted no? Ajá. No, no quiere venir. ¿Y cómo usted, usted como director, no lo podía aclarar? Es que vamos a generar más problemas, él tentó su derecho. Pero como director de usted, no puede decir de repente no sobre la plaza. ¿Se va a generar más acuerdos? Porque lo que dicen ellos. Porque lo que dicen ellos, porque los padres acá están incómodos, los padres para mire. ¿Cuántas plazas debes sacar? ¿Hasta ahí está correcto? ¿Por apostulado, en San Antonio, ha ganado la zona? ¿Encargatura? No, ¿Encargatura? ¿Pero el mil dijeros? ¿Encargatura? Sí, pero los que están encargados, dice la norma, que no tienen derecho a pedir licencia, y a pedir su licencia, y a mandar su reemplazo, él no tiene que ir a volver allá, no le permiten. Él no tiene que ir a pedir volver allá, y allá está su reemplazo. ¿Pero él dejó acá, supuestamente, para que no pierda su plaza? No, no para que no pierda, sino que está en su derecho, de volver a su plaza de origen, que es acá. La profesora, cuando le han adjudicado, dice, contrato a la profesora que indica, por encargatura, que ahí ven, dentro son su nombre, dice ahí, entonces, él no tiene que ir a ser 31, ¿no? Él puede volver, en cualquier momento, porque la ley, le hace, quiere volver, en diciembre último, viene, claro que perjudica, nuestros niños, y por el policía, agarra un pinto, y a pensar, hasta yo, tú como padre, queremos que termine, todas esas maestras, y muchas maestras, es didáctica, unida, ¿no? Es verdad que, esta profesora, dice, que dice, hasta el 31, de un punto atrás, así pues dice, en el documento, pero, o sea, echa la ley, echa la trampa.